Buenas gente, ¿cómo están? Yo soy Lavi y les doy la bienvenida a un nuevo video. ¿Quieren saber qué hay adentro de esta caja? ¿Y de qué se trata el video de hoy? Suscríbanse a mi canal y sigan mirando el resto del video. Tenía mis ciertas dudas de hacer o no este video porque obviamente ya trato de dar información y de contar mi experiencia sobre Londres pero este video no sé en qué categoría puede llegar a explicar, puede ser dentro de experiencias. Bueno, el otro día estaba mirando Facebook y entre posteo y posteo veo una publicación de una publicidad de una página que se llama Lo Quiero, Look Quiero. Es una mezcla entre The Look y Quiero, pero es raro porque me parece que es una compañía americana o británica. No hice un ultrafondo de investigación, pero sí, a simple vista queda como Lo Quiero. Cuestión, yo soy una persona que esas cositas diminutas es como que las veo en las publicidades y digo Che, esto será verdad. Che, me gustaría comprarlo. Cuando hablo de, che, eso será verdad. Che, esto me gustaría comprarlo. Me refiero a, no sé, por ejemplo, la otra vez me parece una publicidad de pelucas que parecen súper reales y digo, quiero probaros. Necesito probarla. Así que prometo si algún día YouTube paga por mis videos. Voy a comprar esas cosas porque necesito probar que eso es verdad, que eso queda así porque de esa toda gente contenta con sus pelucas, tipo, sacudiendo los pelos. Después hay otra que es de unas pestañas que te la deja tipo así. Y digo, no, no puede ser. O sea, ¿cómo te crees la pestaña así? Así que nada, prometo que si algún día YouTube paga por mis videos, voy a probar esas cositas como para dar la devolución realmente y decir, chicos, si funciona o no funciona para que no gastemos plata al pedos. Les cuento un poco de esto de Lo Quiero. Lo que hace es, básicamente, vos tenés que completar unos datos, ¿sí? En la página web en cuanto a talle, peso, cuánto calzás, cuánto medís, qué tipo de ropa te gusta, si sos más clásica, si te gusta la ropa de noche, si sos más de oficina. Y ellos, en base a todas esas preguntas que vos vas contestando, te arman tu look. También tenés que poner tu usuario de Instagram, sí, si tenés algún tablero también en Pinterest. Y en base a eso, en base a lo que vos vas seleccionando y contando que te gusta, ellos te arman un look. Pero vos no te enterás del look que ellos te armaron hasta que te llega esta caja. Cuando estás completando todos estos datos entre peso, altura, te ponen cuánto querés que sea tu límite, si tenés tres opciones, entre 30 y 60, entre 60 y 100 y entre 100 y 130. Yo elegí el de 30 y 60 porque digo, no sé qué es lo que me van a mandar, si me va a gustar, si no. Podés elegir si querés que te manden carteras, si querés que te manden bufandas, zapatillas. Yo elegí como algo más clásico porque también con 60 libras muchas cosas como que no se puede hacer, ¿no? Te dan a elegir y, si mal no recuerdo, son cinco prendas las que te tienen que mandar. O sea que acá, en esta caja, tienen que haber cinco prendas. Está bastante pesada, no sé qué habrá. ¡Ay! No la vi todavía. Quiero abrirlas con ustedes. Yo estuve chequeando hasta ayer mi cuenta porque ya me había llegado el mail para que el paquete sea entregado y no me descontaron nada. Entonces lo que estimo es que, si a mí me gusta lo que hay en esta caja, ¿sí? Y voy a quedármelo, ellos van a sacar la plata de la compra que me hicieron. Tenés suscripciones mensuales y cada dos meses o cuando vos creas que lo necesitas. Por ejemplo, si empezás tu nuevo trabajo y es en una oficina y no tenés nada de ropa y decís, no, por favor, mándenme todos los meses hasta que más o menos me acomode un buen outfit, tenés la opción en la página de poner, tipo, como saltar este mes. Como, por ejemplo, no sé, a mí me lo mandaron ahora en enero, pero en febrero no quiero volver a gastar plata para que me manden ropa. Entonces digo, no, no, este mes, chicos, está todo bien. Y capaz que me preparo ya para marzo cuando empieza la temporada de primavera-verano. Entonces creo que está bueno. Y si realmente la ropa que está acá es buena y es lindo lo que eligieron para mí, es algo que te puede ayudar como para tener un outfit al día. Lo que tampoco recuerdo bien, porque leí muy por arriba la página, es si las cosas de acá son de marca o no. Pero bueno, vamos a ver, quizás es su propia marca, no sé. Vamos a ver qué es lo que hay en la caja, ¿les parece? Porque no aguanto más y quiero abrirla. A ver, quiero tratar de hacer una toma en la que se vea cuando abro la caja, pero no me dan las posibilidades. Así que voy a tratar... Ay, perdón, me voy todo. ¿Dónde Corneli se abre esto? Acá. Quiero tratar de mostrarles cómo, qué es lo que tiene la caja, cómo viene la presentación todo, pero no puedo hacer la toma. Así que primero vamos a abrir por acá, que tiene... A ver si puedo. Si tengo una base se abre más graciosa. Ahí está. Ya sé, esperemos. Bueno, saqué la cámara del trípode. Vamos a ver, así viene la caja. Cerradita, así la acabo de abrir yo recién. Una cajita muy linda. A ver, acá qué dice. Bienvenido a Loquiero. Es un placer estar con nosotros. Mi nombre es Chris y yo seré tu shopper personal. A ver. Bueno, tiene una cartita que ahora... Las vamos a leer. Y... ¡Ay, qué emoción! Bueno, esto viene así, sí, todo cerradito. Vienen dos, hay dos paquetitos. Así que voy a volver a poner la cámara en la posición. Así abrimos y empezamos a sacar. Ok, vamos a empezar a abrir y a ver qué fue lo que mandaron. ¡Uy! Veo un jean. Es un jean recto. La marca dice EDC. No sé si será alguna marca o no conocida. Pero es un jean que pinta bueno. Les pido que... Probar a ver si me queda bien. Pero está bien. Me gusta. Es algo... Es algo que yo realmente me compraría. ¡Ah! Otro pantaloncito. Negro. Este no es... Este es como... Este es como una tela un poquito... Más finita. Pero no es de jean. No me sale el nombre de la tela. Es algo más quizás algo de oficina. Pero me gusta. Ah, no, no. Esto. Miren lo que es. ¡Me encanta! Encima, como hace poco volvimos de Argentina. Yo dejé un montón de abrigos y todas esas cosas porque vinimos para la época de verano. Y ahora estoy como ahí media ajustélico en el tema de los buzos. Así que... Me gusta. Está piola, ¿no? Bueno, vamos a abrir el segundo paquete. ¡Wow! Esto lo que está bueno, que me gusta, es que quizás, por ejemplo, yo esa clase de jean sí me la compraría. Pero después quizás el resto del otro pantaloncito negro no me lo hubiese elegido comprar. Entonces está bueno porque si bien no lo elijo comprar, es algo que yo usaría. Pero ahora lo que acabo de ver acá es algo como que me encanta, pero también es como que siempre voy por lo más clásico. Y no es este que le voy a mostrar, a ver, es el que le viene después. Una camisita. Canchera. Así, media suelta. Está piola, ¿no? También me gusta. Y esto es lo que les estaba diciendo de que... O sea, me gusta. Me encanta el color todo. Pero quizás yo sí tengo esto negro, voy por el negro. Pero miren, una camperita de cuero, tipo de... Como de media estación, porque yo creo que me llevo a poner esto ahora y me muero de frío. Pero está buenísima. Pero moda, esta me suena, esta marca. Me gusta. Ah, miren. Acá te mandan una bolsa por si tenés que... Devolver algo que o no te quede o no te guste. Creo que eso es lo que debe decir en la carta. Voy a leer bien y después voy a hacer el comentario final. Bueno, ya leí la carta que me habían mandado. Me mandaron como unos folletitos. Y sí, lo que dice acá es que tenés que... O sea, te mandan la factura, ¿sí? Y tenés que entrar a la página de internet. Te dan un código, todo. Y tenés que completar el proceso de checkout. Por eso es que todavía no se me había descontado la plata. Porque si hay algo que yo quiero devolver... Si yo de esas cinco prendas, por ejemplo, quiero quedarme con tres. Mando dos. Y ellos hacen el descuento sobre esas dos que me voy a quedar. La verdad que a mí me gustaron todas. Tendría que probármelas y ver si realmente es algo cómodo o no. Quizás la campera la pueda llegar a devolver porque campera de cuero tengo. Pero nada, tendría que probármelo. Ver cómo me queda. Ver si realmente puede ser un look que yo puedo manejar. Y terminar de hacer el checkout. Bueno, estas son las cinco prendas que me traían la caja. La factura dice que es 152. Tengo que ver. Yo había puesto como un límite de 30 a 60. Que claro, que para que muchas cosas con 30 a 60 no se puede comprar, ¿no? Pero bueno, era lo que yo había puesto. Pero bueno, les muestro. La campera esta dice que sale... La campera esta sale 48 libras. Después tenemos esta camisita. Dice 39. Después este pantalón. 45. Después este pantalón. Dice 39. Y este 32. Creo que con lo que me voy a quedar es con este uso y el jeep. Porque es algo que yo más uso. El pantalón ese negro me encantó. Tiene un calce súper lindo. Pero la verdad es que no suelo andar con esos pantalones. Y son tipo a los tobillos y ahora la verdad que hace mucho frío. La camisita esa me gustó, pero es muy negra. Y esta también me re gustó. Pero lo mismo. No suelo salir mucho. Quizás si tuviera más vida nocturna sería perfecto. Pero bueno, por estas 5 cosas. La factura dice que son 152 con algo. Así que yo ahora lo que tengo que hacer es el check out. Diciendo que me voy a quedar con esto y con esto. Y que el resto lo voy a devolver. Bueno, creo que nada más gente. Eso ha sido todo por el día de hoy. Es un video cortito. La información tampoco es... ¡Ah! Que deslumbrante. Pero bueno, quería compartirles porque... Me llamó mucho la atención realmente esa página cuando la vi. Y dije, bueno, quizás puede salir algo bueno de esto. Voy a dejar mi código acá en la descripción. Que ellos me generaron. Porque si ustedes usan ese código tienen un descuento y yo también. Así que nada. Si tienen ganas de usarlo. O si no, no pasa nada. Voy a seguir probando a ver esta nueva manera de hacer las compras. Y que más, claro que nada más. Se suscriben a mi canal. Me siguen en mi Instagram. Y nos vemos en el próximo video, ¿sí? Gracias. Adiós. ¡Mua! 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 ¡Mua!